Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les voy a contar algo de lo que me ha pasado. Yo soy pues de acá de Huicungo, y el día de hoy día pues me he ido pues a Juanjuy, pues me he ido pues a dar mi vueltecita por allá por Juanjuy, pues me he ido. No que me miraban un chico, otro chico, otro chico, ay ya me daban no sé qué andar en la calle, todos me miraban y me hacían así. Así me hacían, ay no, yo decía entre mí, pero yo tengo a mi marido, el hombre de la casa, ay no, ¿qué voy a hacer con tantos jales que tengo en la calle? Así estaba yo, ay no, Dios mío, soy sexy.